Y la educación como prioridad ha sido el tema crucial en los últimos días en Colombia, pues al inicio de clases el paro de docentes y las acciones del gobierno no se han hecho esperar. Paula Osorio nos tiene más información. Paula, adelante. ¿Qué tal? Un saludo, pues pocos días lleva el inicio de clases oficial en el país y ya se promueve el primer paro de educadores, al tiempo que el gobierno nacional realiza la maratónica jornada de entregas de más de 49 millones de textos escolares en las aulas. Esto dijeron los habitantes de Buenaventura, uno de los municipios beneficiados. Mucho, mucho los afecta porque ya todos van a echar para atrás, en vez de echar para adelante en los estudios, en las clases van a proceder hacia atrás. Entonces cuando ya estén, van a entrar otra vez de nuevo a estudiar, entran más cortos de tiempo. Yo me siento muy feliz para volver a compartir con mis compañeros, los profesores, quisiera estar junto a ellos siempre. Volvemos a aprender y para poder seguir subiendo cada más un escalón. Hay que apostarle a la educación. Al respecto, la ministra de Educación, Janet Yija, hace una invitación a los padres de familia para que no dejen de llevar a sus hijos al colegio y también a los profesores para que promuevan la prestación de la educación en todas las regiones del país. Desde Buenaventura, les informa Paula Osorio. ¡Gracias!